bandita me siento raro una porque ya ni me acordaba que es venir al estadio y la otra porque vamos a ver unos vecinos quirapuato se llama que el equipo aunque se olviden de mí algún día regresaré vamos a ver a quién encontramos ahorita de ese equipo a ver si es cierto que tiene afición no sé y a ver qué tal le va a león en esta onda de la copa guanajuato por cierto ya jugaron celaya contra salamanca ya había una patada en la nalga de chango gol perdieron por 1 0 y ahorita seguramente va a pasar el león pero vamos a ver qué dice la banda una familia completa de la foto vamos a ver si nos regalan dos minutitos mano regálame dos minutos para soy fiera ándale porque se chivan porque son irapuato viene de irapuato o vengan aquí güey quiénes son quién viene contigo o sea si es tu familia pero quiénes son quiénes son a ver mi cuñada mi hermano y mis sobrinos y mi hijo este es su chaneque porque no se la pusieron desde antes sí 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 y luego nos vayan a agarrar aquí a golpes no habías venido güey en algún partido de contra león aquí no 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 van todos ahí en irapuato ah ya ves tú también nos recibes a madrasos padres no 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 este es el sobrino es mi sobrino cuántos años tiene tadeo 12 este morro prácticamente tú tienes la edad de los años que no se habían enfrentado a león y a irapuato o sea nunca le ha tocado ver esto no tu primera vez sí ya fuiste a irapuato al estadio sí muchas gracias ¿a poco sigue tilinga? oiga no trajeron la no sabes si trajeron la la botarga la fresa sí y anda ¿cómo se llama esa cosa? trincaman esa cosa ni sentimientos tiene ¿tú ya habías venido acá al estadio mano? no nunca la primera vez ¿tú cómo te llamas? víctor víctor entonces ¿primera vez en el estadio de León? primera vez te voy a encargar que te persigues cuando vayas entrando eso es verdad eso es verdad eso es verdad denme dos minutitos para ser fiera pero los dos y hasta se separan güey se separan algo traen ahí raro mano ¿cómo estás? bien dile ¿cómo se llama? Juan Silván ¿y allá cómo se llama? esto es incómodo ¿a mí? ¿eh? se chivió eso es llevar la frase dormir con el enemigo a otro nivel vente para acá vente para acá si entras ni siquiera se va a llenar todavía ya venimos vienen tres camiones de allá ¿a poco sí? sí pero les dijeron que no güey no ¿cómo no? pero si vienen tres camiones ¿eh? ¿de dónde? de Irapuato pero pártese tranquilos cabrón no nosotros no vengo de visita y me van gritando cosas ¿qué te dijeron güey? que chingue Irapuato un clásico 12 años gente que no sabe de fútbol ¿los que le van a Irapuato? por eso le dicen eso a Irapuato ¿cómo se ponen los de Irapuato? no empiece de agresivo no, ellos empiezan espérese los locales no son muy ¿ya te había tocado venir a ti acá al estado de León? ya ya ¿qué tal volver a venir para acá? no, pues es una pasión pero a lo desgraciado no, no pues esto vamos a empezar las cosas bien hechas porque como antes ya no era civilización vamos a empezar ahora que sí se tranquilice todo vamos a poder convivir es un fútbol es familiar y vamos a hacerlo bien si hay trancazos ¿qué hacemos? correr bien pensado, Woody hola ¿cómo te llamas? ¿y yo cómo me llamo? ¿por qué viniste? para ver el partido ¿para ver el partido? ¿para quién? Irapuato así le sabe padre ¿ya vienes bien lista para echar porra? sí no, les vas a decir cosas feas a los de Irapuato porque lloran ese chico dijo así es lo hizo ¿con quién más vienes? con mi hermano mi mamá y mi papá que toda la familia mira, te enseñas toda la familia le tató a la bandita qué bonito Mari pásatela muy bonito ahora el dato que estamos mencionando de los 12 años no es broma tiene 12 años que León no jugaba algún partido contra Irapuato estaba jugando León todavía en aquel 2012 antes de que se diera el ascenso y ahorita pues otra vez ¿qué onda con los de Pumas? esos de Pumas no estén decolados ¿por qué? el de Pumas ¿qué onda? ¿de dónde los sacaste? donde están los de Irapuato ¿eh güey? ¿para qué? nomás que venimos son bien gandallas ¿y por eso que él viene con la de Pumas? veníle que no chinga no viene con nosotros nosotros venimos no lo niegue esto sí esto sí ¿y la de acá? ¿y la de acá? ¿no está la de Jircucho? no, no me la puse trae el color trae el color trae el color se le pasa arriba la trinca ¿ya has venido tú aquí al estadio de León? como en el 4-0 y en el 1-1 donde empató Sebastián Max al último minuto que ya no estábamos bien contentos y bailó Berta y bailó Berta aunque estemos en cuarta nunca vamos a dejar de apoyar porque es lo que un hombre hace mira vienen otros por allá si viene un buen de la anda faltan prácticamente 15 minutos para que empiece y está llegando un montón de raza ¿está la visita? ¿está la saludamos? sí, buenas tardes ¿está la visita ya? sí, claro ¿estáamos de León? sí pues ya qué nos recibieron muy mal ¿qué pasó? estábamos sacando nuestro coche y llegaron y se nos atacaron dos chavos y se quedan a pelear pues buscándole apetito a mi esposo y a mis hermanos no son macacos con los morritos no se pasen de lanza con los niños no con la niña no no veremos con la niña que pues calmaron no queramos problemas pero no les valió ¿cómo te llamas? Fernanda ¿ya estás más tranquilita? qué bueno ¿ya has ido ya al estadio de Abelar y Rapuato? nunca habías venido al de León ¿verdad? adentro va a estar más tranquilo sí vas a ver que sí ¿cuánto van a quedar? 6 a 1 sí queremos que pierda el León ¿qué? ¿estás retándome? pero si pierde el Rapuato no quiero lágrimas no lágrimas ¿los vamos a aguantar? ¿ya trae boleto? trae boleto le sobra, no le faltan espérate güey ¿sí trae fan ID? son menores güey ¿qué? ¿cómo? aunque sean menores fan ID tampoco se ocupa es lo que pasa cuando estás en tercera padrino es la realidad es la realidad y se tenía que decir y se dijo ¿qué quedan? este empate ¿acá? no sé no, no se ve la decisión ¿cómo que empate? no sé a ver cuánto ganamos 3-0 eso güey que gane se queda con silabo ¿no? sí a ver llegando lo que nos dijeron los chavos es cierto dos camioncitos que cayeron allá de Irapuato se supone en teoría no iban a venir los grupos de animación pero dijo mi mamá que siempre sí unos 200 300 por ahí va pues es buena bola y los van a meter ya vienen rodaditos con la poli pues lo que habían dicho operativo de seguridad porque pues sí ya vimos que sí está tenso ahorita de hecho no vieron pero aquí a mi padrino al producer le aventaron la mochila son manchados güey estamos aquí bien tranquilitos ahorita a ver si cómo se pone adentro el asunto ya vámonos yendo para adentro igual que estos güeyes pues ya estamos acá adentro estos ya empezaron vamos a ver en qué acaba ya se pusieron a gritar los que vinieron de la trinca está más buena el cotorredo de las porras que el perdido güey ¡Uy no! ¡No manches! eso es ser bárbaro ¡Ay padrino! ¡Óquela ya vete a la papá! ¡Óquela ya vete a la papá! ¡Parece concurso! ¡Súper bien! ¡Todo perfecto! ¡Ganando como siempre! ¡Ganando como siempre! ¡Ganando como siempre! Hablando en pasado hablando en pasado ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Caigan las escrituras de Silao! ¡Ya!